Asume una posición cómoda, ya sea sentada o acostado, y coloca, si te parece bien, una mano sobre tu corazón o sobre otra parte de tu cuerpo que te resulte reconfortante, a modo de recordatorio de que esta práctica no solo consiste en cobrar conciencia de tu experiencia y de ti mismo, de ti misma, sino que se trata de cultivar una conciencia amorosa. Gracias. 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 Cuando te sientas preparada, evoca el recuerdo de una persona o de un ser vivo que te haga sonreír naturalmente. Alguien con quien tienes una relación sencilla y sin complicaciones. Quizás pueda tratarse de un niño, de tu abuela, o quizás de un gato, de tu perro, o quizás también de una planta, o de cualquier otra persona o ser que llene naturalmente de felicidad tu corazón. Gracias. 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 Visualiza a ese ser querido con toda claridad, sintiendo que estás en presencia de ese ser. Y permitiéndote disfrutar de su compañía. Esboza en la mesa de trabajo de tu mente una imagen lo más vívida posible de ese ser. Gracias. Gracias. Y ahora, reconoce que al igual que tú y que todos los seres vivos, este ser querido, desea ser feliz y verse libre de sufrimiento. Repite ahora en silencio las siguientes frases, sintiendo profundamente la importancia de estas palabras, palabras que vas a ofrecer a tu ser querido. Que puedas ser feliz. Que puedas estar en paz. Que puedas estar sano. Que puedas estar sana. Que puedas vivir en paz. Que puedas ser feliz. Que puedas estar en paz. Que puedas estar sana. Que puedas estar sano. Que puedas vivir tranquilo. Que puedas vivir tranquila. Quizás prefieras, en lugar de repetir estas frases, utilizar otras de tu propia cosecha. No dudes en hacerlo. Y regresa cuando adviertas que tu mente se ha despistado a las palabras otra vez. Regresando también a la imagen de ese ser querido que tengas en la mente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y siendo consciente, durante la práctica, de cualquier sentimiento amoroso cordial que se presente, tomándote para ello el tiempo que consideres necesario. Gracias. 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 Que tú y yo podamos estar en paz. Que podamos estar sanos. Que nosotros podamos vivir tranquilos. Y una vez más, puedes también, si quieres, utilizar otras frases, las que tú sientas, ofreciéndolas a los dos. Gracias. Gracias. Gente. Gracias. Y abandona luego, después de haberle dado las gracias, la imagen de ese ser querido. Simplemente deja que se disuelva. Simplemente. dedícale un hasta pronto y permite que el foco total de tu atención descanse directamente en ti dedica un tiempo a visualizarte a contemplarte a ti por completo y coloca la mano sobre la zona de tu corazón o sobre cualquier otra parte de tu cuerpo que sea reconfortante que te permita sentir el calor y la suave presión de tu mano y la suave presión de tu mano visualizando todo tu cuerpo visualizándote en la mesa de trabajo de tu mente y advirtiendo cualquier malestar o tensión que puedas sentir en tu interior y adquiriendo cualquier y ahora ofrécete a ti misma a ti mismo repitiendo en silencio las siguientes frases que yo pueda ser feliz que yo pueda estar en paz que yo tenga salud que yo pueda vivir tranquilo que yo pueda vivir tranquila que yo pueda ser feliz que yo pueda ser feliz que pueda vivir en paz que yo tenga salud y fortaleza que yo pueda ser feliz que yo pueda ser tal y como soy y puedes repetir amablemente estas frases varias veces o simplemente usar tus propias frases ofreciéndote las palabras que realmente necesitas ofrecerte en este momento muchas gracias Respira por último varias veces. Y descansa tranquilamente en tu propio cuerpo, aceptando exactamente lo que eres tal y como eres y aceptando cualquier experiencia que aparezca sin tener que cambiar nada, dejando que las cosas sean tal cual son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tu mente se sosiegue y se impregne de tu experiencia reciente, concediéndote la oportunidad de ser consciente de lo que acabas de experimentar, de lo sentido, de lo placentero, de lo desafiante. Gracias. Y ahora, suavemente, abre los ojos. Gracias. 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 Gracias.